En el tiempo que llevamos nosotros, el Banco de México, que no lo deben de olvidar los que trabajan en el Banco de México, porque son servidores públicos, no empleados de los financieros, eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación. ¿Cuánto se ha atesorado o cuánto ha sido el incremento de las reservas desde que estamos en el gobierno? 20 mil millones de dólares de las divisas que entran al país, 20 mil millones de dólares. Sí llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México y resulta que esos 12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1 por ciento por el manejo de ese dinero, y el gobierno de México, la Hacienda Pública tiene que pagar intereses por su deuda del 4 por ciento. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses. Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra-tecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la Hacienda Pública, se beneficie el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!